La presidenta inauguró obras del Plan de Desarrollo Eléctrico en Formosa, donde sostuvo que esa provincia es absolutamente diferente a 2003 y remarcó que estamos dejando un país totalmente diferente al que nos encontramos. Diputados dio dictamen favorable para los proyectos de leyes de defensa de los consumidores. El ministro Axel Kicillof dijo que esas leyes servirán para hacer cumplir los derechos de la gente. Argentina expresó su profundo malestar por las declaraciones del encargado de negocios norteamericano Kevin Sullivan. Las emisiones de tarjetas de crédito ratificaron su total respaldo al Plan de Compras en Cuotas, ahora 12. Se conmemoró en La Plata el aniversario número 38 de la Noche de los Lápices con un acto multitudinario. Sulema Yoma denunció la manipulación del cadáver de su hijo Carlos Menem Jr. en el cementerio de San Justo. Sin resultados, tras los nuevos rastrillajes en busca del cuerpo de Melina, la joven desaparecida hace 23 días. Según el ranking de Alexia Telam está entre las 40 páginas más visitadas del país y es la novena entre los sitios de noticias. El chino Maidana regresó al país y dijo que a pesar de algunas fallas, la pelea con Mayweather fue buena.